Y se dio a conocer que Jujuy tiene el ticket de compra de supermercado más caro de la región del Nova, después lo sigue Catamarca, hablamos aproximadamente de más de 23.000 pesos. Esto que quiere decir también una suba promedio de 1,2% fue el registro. Esto se dio a conocer en una nueva encuesta de supermercados elaborada por el INDEC, que señaló que la provincia de Jujuy registró en junio el ticket de compra en supermercados más caro de la región del norte argentino y su valor alcanza los 23.740 pesos. Según un relevamiento de Somos Jujuy, el informe que releva la cantidad de compras realizadas durante el sexto mes del año, además indica que las ventas en los supermercados de la provincia aumentaron 1,2% en ese periodo, acumulando una suba de 206% en comparación con el mismo mes del año pasado. En cuanto al valor del ticket de compra y en comparación con las provincias que componen la región del Nova, Jujuy, que es el promedio del más alto, seguido por Catamarca, que tiene un ticket promedio de 19.835 pesos, Salta 18.446, La Rioja 17.116, mientras que en el otro extremo, con el ticket de compra más bajo de la región, se encuentran las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, que además es el más bajo del país, con 8.437 pesos. En detalle, el documento oficial indica que las provincias del sur son las que registraron en junio el ticket más alto de compra en supermercados como Tierra del Fuego, 101.165, Santa Cruz 96.289, Neuquén 92.983, seguido por la provincia de Río Negro 69.203. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registró en junio un ticket promedio de compra de 84.572, mientras el valor ticket promedio de todo el país es de 32.994. De enero a junio, el ticket de compra en la provincia aumentó 4.453 en total, ya que en enero se registró un valor de 19.287. En detalle por mes, el valor de febrero fue de 19.335, en marzo se registró un fuerte aumento y alcanzó a los 22.000, durante abril el valor bajó a 21.000, mientras que en el mes de mayo fue de 22.448.